... Al Partido Popular nos parece una torpeza política superlativa que la señora concejala de turismo de esta ciudad, a la asociación Mabel Serfa, salga en los medios de comunicación cuestionando, criticando, menospreciando las inversiones que desde el Ministerio de Fomento se van a hacer vinculadas a la rehabilitación de las minas de los Lores y la Nacional 322 en nuestra ciudad. Salir a los medios de comunicación a decir que el Partido Popular no apuesta por la rehabilitación del patrimonio minero es, cuando menos, torpe, porque si algo es verdad, ya lo decía Sergio Dharma, que bailar pegados es sumar y que las personas que tienen la lengua muy larga y la falda muy corta no van a ningún sitio. Lo que hay que hacer es que trabajar por esta ciudad, apostar de verdad por el turismo de esta ciudad y como mínimo convocar la comisión de turismo de esta ciudad, que durante tres meses solo se ha convocado una vez, para que ella eleve propuestas turísticas a esta ciudad abandonada y dejada de la mano de Dios o que el Partido Popular, que tenía muchas en su programa electoral, las pueda desarrollar. Intentar desviar la atención sobre un vial que nadie pensó, que nadie programó, que nadie estudió. No olvidemos que la Nacional 322 y el acceso a la mina de los Lores, que ahora reivindica el PSOE de forma beligerante, no lo solicitó el Ayuntamiento de Linares siendo esa vía autovía. No olvidemos que el Partido Socialista siempre dijo que quería que fuera una nacional. Una nacional puede tener fácil acceso a una mina de los Lores. Una autovía no tanto, necesita un radio de circunferencia de al menos 20 metros que el entorno no lo puede asumir. Se ha dicho por activa y por pasiva. Y la señora Selfa, RQR. Si se entendía el acceso a la mina de los Lores dentro de una nacional, vinculado sobre todo, como decíamos, hasta la proximidad de muchos huertos agrícolas que hay en el entorno. Una autovía requiere de una previsión mucho más contundente, mucho más pormenorizada, valorada. No obstante, dicho esto, no vamos a renunciar a la posibilidad, sino un acceso próximo a los Lores, que sea anterior o posterior, sobre todo porque hoy estudiábamos en comisión algo que nos parece importante, que es el acceso a través de la autovía a la zona sureste de Linares, como es el campus científico y tecnológico y la ampliación previsiblemente que se va a producir de la ciudad de Linares en este lugar geográfico. Por eso quiero zanjar de manera contundente y limpia que después, desde que el año 2004 empezara la ciudad de Linares a reivindicar que se acometiera como mínimo la consolidación del patrimonio minero, los distintos ministerios del 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 hicieron oídos sordos, algo en torno al centro de interpretación de la mina visitable y recientemente la diputación en el Vallado. La Junta de Andalucía, sin peterna socialista, en tres ocasiones distintas. Yo he llevado tanto preguntas orales por escrito que las pongo a su disposición solicitando información vinculada a la consolidación de los edificios cornis de la mina de la tortilla, de los Lores, como vulgarmente decimos, y siempre nos dijeron que no había previsión que las iniciativas de turismo sostenible minero iban a ser al año siguiente, siempre eran en los presupuestos siguientes, estirando el tiempo como el chicle, como hacen los niños, en definitiva, jugando una vez más con el chicle, con los intereses legítimos de esta ciudad. Espero que esto quede zanjado. Tenemos todos los informes del ministerio, no tengo de la delegación de Granada, de infraestructuras viales de Granada. No la tengo, al parecer, esa ha sido la que emitió el informe. Y yo me hago la siguiente pregunta, y es pregunta porque lo desconozco. ¿Es la delegación de Granada la que hizo las previsiones, el trazado, los estudios, el certificado de obra de la autovía de la estación de Granada, de esquí de Granada? Porque en diez años había que repararla nueve meses. Muchas gracias. 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 Gracias.